Uso audífonos para una mejor experiencia Hola Mucho gusto Yo soy María Y bienvenido o bienvenida Bienvenido o bienvenida A mi canal de A S M R Corazón Hola 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 Mucho gusto Yo soy María Y bienvenido o bienvenida Bienvenido o bienvenida A mi canal T A S M R El día de hoy 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 Tú Y yo Vamos a comer Ok Tengo aquí Un plato De espagueti Con albóndigas Los albóndigas No sé si puede ver el humito Está muy caliente ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y ya está. Y ya está. Este es un espagueti rojo. A ver, voy a probar aquí. Este es un espagueti rojo. Porque es un espagueti rojo. Ya saben, estoy de México, entonces todo tiene picante. Un poco de mucha agua. Este es un espagueti rojo. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Es una locura. Se cayó. Y ya voy a decir, a ver como la dama y el vagabundo. Este es un espagueti. En realidad es muy poquito espagueti. Es un espagueti rojo. En realidad es un espagueti rojo. Ya dije, oye, bueno. Aquí vine a un parque. Ya fui. Acabo de regresar, de hecho. Me molía de hambre. Me molía de hambre. Estuvo muy padre. Si tienen la oportunidad en algún momento de irse a un volcanic park. Estoy divertido. Está muy familiar. Tiene muchas actividades que me interesa, algo así. Y me gustó mucho. Nunca había ido porque está un poco lejos. Pero pues estoy celebrando. No. 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 Te lo que estaba a la noche. Ya te lo que está. Y luego. No. No. Niña. No. 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 perdón, me sonó solo yo te ofrecio más yo te ofrecio más yo te ofrecio más me está gustando más ahorita que la primera vez que lo comí la primera vez que me lo comí, fui a un restaurante fui a un restaurante y ahí pues lo pedí, pero ya íbamos pediendo otras cosas antes cuando llegó esto, ya no me lo puedo comer solamente me he comido una leóniga y súper poquito y pues activo a comer sola y lo mejor que comer con ustedes yo me lo comí, no me lo comí, no me lo comí y yo me lo comí aquí la primera vez que me ha gustado comocí, me lo comí ok, esperemos que ya no se queja todo ya es lo último de hecho no estoy exagrando mis tragos, literalmente tomo mucha agua, todo eso es el agua que tomo en el parque me salió un maletóncito porque había un juego de destreza y yo no soy la persona más hábil había juego de destreza y yo no soy la persona más hábil entonces al último como que brinqué y hice para atrás y el cable con el que me estaba sosteniendo me pegó entonces a mi me salió un montonés así pero bueno, los veo a esto ya después los van a hacer de mañana descansa, duerme bien espero haberte ayudado a dormir y si no, pues simplemente a que no comieras solo o sola entonces me despido por hoy bye hola 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 mucho gusto hola yo soy María yo soy María y bienvenido o bienvenida bienvenida o bienvenida bienvenida o bienvenida a mi canal de A-C-M-R corazón el día de hoy 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 les traigo un video de aplicación de líptulas y besitos para esto me compré un labial, bueno, es un closet un hotel si nos va a dar un labial y nos vemos en el día de hoy les traigo un labial y nos vemos en el día de hoy todo el día vamos a ver si nos vemos en el día de hoy les traigo un labial y luego la tabla entonces vamos al dedo entonces tiene unos brillitos, no se que se vea en la cámara que no tiene brillitos voy a regresar yo pensé que todo esto era como de aplicador la flecha no se vea antes ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Me mancheteo! ¡Aquí no se gastan nada amigos! ¿Nada nada nada? Nada se gastan aquí Y ya está. 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 Hola. 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 Y ya está. Les traigo. Y ya está. 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 Ignoren que tengo. y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 A. ya está. 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 ya está.